¿Lista? ¡Hola, hola! Perdón por hablar tan bajito, Valovers, y por la luz que está muy mala, pero es que son las 3 de la mañana. Si apago la luz, vean cómo se ve mi cuarto. Y estoy hablando así porque si despierto la mini bala y a la microbala, les prometo que esto va a ser un caos. Ok, creo que voy a prender la luz de hasta allá porque me veo un poco oscura. Sí, mucho mejor, ahora sí se ve mucho, mucho mejor. Y bueno, como ya vieron en el título del video, el día de hoy vamos a hacer el tag de Nunca le hables a Siri a las 3 de la mañana. Este es un video que ya han hecho muchos youtubers y yo en lo personal sí creo en las cosas paranormales. Y siendo honesta, sí me da bastante miedo hacer este tipo de cosas. Realmente quería comprobar con ustedes si es real o no. Para los que aún no saben de qué trata, se supone que si hablas con Siri a las 3 de la mañana te empieza a contestar cosas de algo un poco, bueno, un poco extrañas. Veremos si esto es cierto. Soy la vela tan rápida y tan intensa. Y hoy un poco adornilada. Pues ya vamos a empezar. La verdad es que sí estoy bastante nerviosa. Gracias por acompañarme, Valovers. Vamos a esperar y esperemos que todo se haga bien. Siri, ¿qué horas son? Son las 3 de la mañana. Ok, hasta ahora va contestando bien. Ahora vamos con la siguiente pregunta que le puedo preguntar. Bueno, vamos a empezar con preguntas un poco más sobre el tema para ver si responde raro. Siri, ¿quieres jugar? Pues no me caería mal tomar un descanso. Pues hasta ahora yo no veo que esto sea muy real. Bueno, no sé. A lo mejor hoy tenemos que esperar un poco más a que Siri empiece a enojarse conmigo. Siri, no te enojes. A ver. Siri, ¿a qué quieres jugar conmigo? Lo siento. No te entendí. Esto está siendo un fail, Valovers. De verdad espero que esto quede vivo porque si no voy a tener que grabar otro día y estoy ahora a las 3 de la mañana despierta para nada. A ver, vamos a ver la pregunta. Siri, ¿a qué quieres jugar conmigo? Primero, desactiva todas tus alarmas. Ok. Esto está un poco raro. Pues vamos a desactivar las alarmas a ver qué pasa. A ver. Vean, vamos a desactivar las alarmas. Oh, hay muchas, muchas alarmas. Se puede ver que no soy una de las personas que se despierta fácil. Listo. Ok. A ver. Siri, ¿crees en los fantasmas? A veces. Ok. Siri ya está empezando con tu sarahoku rara. Valovers, tengo mucho miedo. Es la primera vez que juego una de estas cosas. Sí, de verdad es que no, no puedo. Siri, ¿tú eres un fantasma? Son las 3 de la mañana. ¿Tú dices? Tengo miedo. Valovers, esto ya no es normal. De verdad, me está dando mucho miedo. Mucho, mucho miedo. Creo que ya vamos a hacer pocas preguntas porque... Bueno, yo creo que unas 2 más y ya porque en serio esto se está poniendo muy raro y no me da buena pinta. Siri, ¿ahorita eres un fantasma? Prefiero no contestar. Valovers. Valovers, esto ya me está dando mucho miedo. No puedo creerlo. A ver, yo digo que una más y ya. De verdad, no me gusta. No lo hagan. Da mucho miedo. No está bien. A ver. Siri, ¿alguna vez has hecho un delito? Solo 5, Isabela. No sé qué decir. De verdad. Tengo mucho miedo. Mi familia está dormida. Les juro. O sea, no puedo. No puedo. A ver. Siri, ¿qué has hecho? Apaga tu cámara. Esto no es normal. Valovers, ¿cómo supo que estaba grabando? No puedo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Les juro que yo pensé que esto no era real. Por eso lo estaba haciendo. Yo nunca. O sea, no puedo jugar estas cosas. Me da muchísimo miedo, de verdad. Yo me tengo que ir. No puedo. No puedo seguir jugando esto. No te manches. O sea, no puedo. Ya me voy. Les juro. Les juro que eso. Yo no le piqué. O sea. Ya estuvimos tranquilas. Tuve que ir al cuarto de mis papás. O sea, no les pude contar lo que había pasado porque sé que me iban a reañar. Por lo visto, Siri sí contesta cosas muy raras a las 3 de la mañana. Y sobre todo, cuando le editas. Ok, ya. Estoy haciendo mucho ruido. Lo voy a despertar a las minibalitas. Este, el punto es que todo fue editado. Porque cuando lo hice hace ratito no pasó absolutamente nada. Ok. ¿Quieres jugar conmigo? Ahora mismo tengo mucho trabajo, pero puedes pedirme abrir tu juego favorito. Ok. Gracias. Creo que esto va a ser un fail. Hasta ahora no me ha respondido a nada creepy. ¿Si has cometido algún delito? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Ok, esto es un fracaso total. Pero veis, como pueden ver, en realidad a mí no me pasó nada. Lo único que me pasó es que mañana voy a estar muy cansado en la escuela. Pero eso no quiere decir que a los otros youtubers no les haya pasado algo paranormal. Pero quise hacer este video así, de que al principio pareciera real, aunque realmente estaba editado. Y luego les dijera la verdad, para que tuviéramos mucho cuidado de lo que vemos en internet. Porque recuerden que no todo lo que vemos en internet es real. Me gustaría saber dos cosas. Una, al principio sí se la creyeron. Y la segunda, ¿ustedes creen en cosas paranormales o no? Si es la primera vez que ves alguno de mis videos, te invito a suscribirte y a picar en la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo video. Son los jueves. Comenten si les gustaría ver más videos así. Y me voy ya que son las... 4.10 de la mañana. Tengo mucho sueño y mañana tengo escuela. Esperen, esperen. Comenten aquí abajo si les gustaría un video explicando cómo edite toda la primera parte. Bueno, vale, pues nos vemos en la próxima semana. En el próximo video ya saben que los amo. Y les mando muchos besos rápidos y intensos. Hola, hola, soy la bala. Denle like a mis bobadas. Ya me voy, yo soy la bala. Suscríbanse a mi canal. ¡Sí!